Información en vivo desde la provincia de Guaral, seis integrantes de una familia mueren tras caer una minivan a un abismo en el sector de Guayupampa. Una vez más, la carretera de la parte de la serranía de la provincia de Guaral enlutecen a toda una familia tras caer una minivan a un abismo de 300 metros, lo cual lo mismo sucedió hace semanas atrás, donde cinco integrantes de una familia también perdieron la vida. Las víctimas fueron identificados como Igor Ventura Ríos, Cirilia Simón Ubaldo, Mariluz Ríos Ventura, Epifania Ventura Rafael, Nicolás Ríos Rojas, Edgar Ríos Rafael. Según se conoció, la familia regresaba luego de asistir a una misa en el distrito de Acos. Hasta el lugar llegaron la policía de rescate, el escuadrón de emergencia y la división policial de Guaral, mientras espera la presencia del representante del Ministerio Público para realizar el levantamiento de cadáveres. Para exitosa Perú, informó Elvi González en Guaral 96.9 de la FM, exitosa la voz de los que no tienen voz.